En el fondo de un barranco donde funciona un basurero ubicado en el kilómetro 147 de la ruta que comunica de Chichicastenango hacia Santa Cruz del Quiché, fue localizado el cadáver de un hombre, luego del rastreo realizado por bomberos municipales departamentales. Familiares indicaron que el fallecido se encontraba desaparecido desde hace varios días. A veces suele pasar que desaparece una noche, dos noches y pensamos que era normal, pero después de dos días nos alarmamos y mejor a buscarlo y solicitamos el apoyo de los bomberos y localizaron el cuerpo. Utilizamos equipo de repel o de rescate para descender a lo que es el fondo del barranco para poder continuar con este rastreo. En el lugar, al llegar al fondo del barranco, se pudo constatar que se encontraba una persona sin vida en el lugar, por lo cual se procedió a realizar todas las diligencias correspondientes, a notificación del MP y Policía Nacional Civil, para que ellos nos dieran la autorización para poder sacar el cadáver del fondo del barranco. Esta persona fue identificada por los familiares como Tomás Tiniguan Morales, de 42 años de edad, originario de acá, de la localidad del Cantón Chulumal I de Chichicastenango. Fiscales del Ministerio Público y agentes de Policía Nacional Civil se hicieron presentes al lugar para iniciar las investigaciones. Reportó desde Chichicastenango, Quiché, Oscar Toledo.